Cartas a Dios. ¿Es Baba verdaderamente Sadhguru? ¿Es el Tarakabrama? ¿Es el Mahasambhuti? ¿Es el Paramapurusha? Estas preguntas a menudo surgen en las mentes de los nuevos iniciados, como una serpiente que se enroja sobre sí misma en el receptáculo de la mente. Las respuestas no siempre son fáciles. Esta creencia, esta fe profunda no se puede imponer a nadie. Es enteramente una cuestión de experiencia interna. Esta creencia, este amor, esta fe, o bien surge a través del fuego ardiente de la sadhana, o más fácilmente a través de la pura gracia del Guru. Cada aspirante tiene su propia experiencia, su propia realización personal. No hay dos realizaciones que puedan ser idénticas. En el centro de la India, había un devoto con una experiencia memorable que vale la pena compartir. Incluso antes de ser iniciado, estaba interesado en cosas espirituales y tenía el corazón de un devoto. Tenía un profundo deseo de tener una relación cercana con el Ser Supremo. En casa, en el trabajo, a menudo se perdía en los pensamientos de Dios, pero no sabía cómo encontrar a Dios, ni ningún medio por el cual pudiera entrar en contacto con el Señor. Solía ser muy inquieto e impaciente. Cuando se sentía muy separado de Dios, le escribía una carta. Esto aligeraba su carga mental. Al no saber una dirección correcta para enviarlas, las cartas, una vez escritas, se dejaban en los cajones de su escritorio. De esa manera, había acumulado una gran cantidad de cartas. El deseo de liberación trae al Sadgurú. Quiere decir, cuando uno tiene un anhelo muy grande sobre Dios, sobre la espiritualidad, entonces ese deseo, ese deseo te trae al Sadgurú. O el Sadgurú viene a ti, o tú eres llevado al Sadgurú. Y quiere decir que el Sadgurú también puede aparecerte a ti a través de alguien que esté dando una conferencia, porque te trae al camino. Entonces, la atracción puede ser directa o indirecta. Este octavo sutra del tercer capítulo de Al-Ananda Sutra, que se dice, la traducción es, el deseo de liberación trae al Sadgurú. Este deseo de liberación trae al Sadgurú. Este octavo sutra del tercer capítulo de Al-Ananda Sutra se explica por sí mismo. Cuando el ser unitario siente una gran urgencia de encontrarse con el Ser Supremo, naturalmente entra en contacto con el Sadgurú. Él no tiene que buscar al Sadgurú, el Sadgurú mismo lo busca a él. Esto es lo que ocurrió con él también. Debido a su gran deseo, se puso en contacto con una acharya de Al-Ananda Marga, tomó la iniciación y comenzó a practicar meditación de la manera correcta. Como ocurría a menudo, después de la iniciación, rápidamente tuvo la oportunidad de tener un contacto personal con Baba. Quiere decir contacto personal con Baba, quiere decir que te dan la oportunidad después que estás iniciado de entrar en la habitación de Baba y Baba te dice algo. Entró en la habitación de Baba para contacto personal y se postró. Cuando se levantó para sentarse, lo primero que dijo Baba fue, todas las cartas que me escribiste las he recibido, todas y cada una de ellas. El devoto se sintió abrumado cuando escuchó estas palabras. En el acto, en ese mismo momento, se dio cuenta de que Baba no era otro ser que el Señor Supremo. esta experiencia es la de Shri La Kumpal, bueno, el nombre de este hindú que no es fácil decir, el incidente tuvo lugar en la Yagriti de Ranchi en el año 1970. Ahí Baba enseguida, digamos así, con una frase, le dio a entender que estaba en contacto con él y que había recibido todo. Antes de eso vamos siempre grabar la una beersónica go le反, la información que realmente debe hacer pues Ga.